La arbitrariedad que se cometen aquí en Vargas, esta es la arbitrariedad que se comete en Vargas, mira, porque uno está reclamando su derecho, porque estamos reclamando nuestro derecho, porque estamos reclamando nuestro derecho para echar gasolina, porque lo que son es unos abusadores, los guardias nacionales aquí abajo en Vargas, violando los derechos humanos todos los días, porque están pasando a su gente y le cobran 5 dólares aparte, mira, ese es el jefe, ese es el que comanda la vaina, este es el hijo de puta, este es el que comanda todo, míralo, aquí está, aquí está, descarado, descarado, pues son una cuerda de descarado todito, todito son descarados, mira, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, una persona mayor, una persona mayor, por favor, descarado lo que son.